Esteban González Pons, ¿ha tenido efecto Rubalcaba? El efecto Rubalcaba ha sido flor de un día. Ha tenido un despegue vertiginoso y está teniendo un aterrizaje abrupto. La realidad ha vuelto a imponerse y ya estamos exactamente igual que antes de que llegara Rubalcaba. Rubalcaba me da la sensación de que es el último esfuerzo de un gobierno que políticamente agoniza. Ya no hay, ya nadie se acuerda de Rubalcaba. Paso el efecto Rubalcaba. Cuando usted dice que estamos igual, ¿cuántos puntos ese es igual? ¿Cuántos puntos de diferencia a favor del PP? La identidad de situación no se debe a que estemos a la misma distancia en las encuestas, sino que ha vuelto a subir el par. Que según el Instituto Nacional de Estadística, la cesta de la compra a los españoles este año se ha reducido por primera vez. Que según Caritas hay 800.000 españoles que viven gracias a la ayuda que les da la Iglesia Católica. Y eso no lo ha resuelto Rubalcaba. Ha tenido su gracia mediática durante 10 días, pero la España real ha vuelto a imponerse a la España de las fotos y del glamour de la política presidencial. Muchas gracias. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!